GOKA GOKA Y el GOKA, güey Se murió, güey Si, GOKA Bueno, yo voy para allá Porque estoy sufriendo yo en crisis y puedo jugar eso Lo que sé, güey Ustedes como antes lo quieren jugar Si, güey, pues hoy lo tengo Si, guardado bien, gracias Pobre burro que está dejando Se va a tirar A ver, es que tengo una dinamita para el GUEY GUEY Orale Entra la puños Orale, a puños A puños Vete Se desmayó Entra la puños Se desmayó el pobre, güey No Vete, déjame agarrarme a puñetazos con él, güey Ya venía, te llegó, güey No, mía, esto es tu cabarrillo No vamos a entrar Ah, mía, me encontré una carreta Me encontré una carreta